Indignados se mostraron los concejales Alexander Raza del Partido Liberal y Álvaro Figueroa del Partido Conservador por la proposición que el Consejo de Pasto aprobó para rendir un homenaje al excandidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Los cabillantes dieron que jamás estuvieron de acuerdo con esa proposición aprobada el pasado 2 de diciembre. Me retiré precisamente porque no compartía ninguna de las 35 proposiciones que se iban a presentar por parte de los concejales de la coalición mayoritaria. Yo manifesté que a veces se presentan proposiciones a ciudadanos que no las merecen y por eso el reconocimiento del Consejo ha perdido mucho valor y mucho decoro. El señor Torres hizo esto, asaltó la muy buena fe del Consejo. Es más, voy a pedir en el Consejo, ahora que si están las sesiones extraordinarias, que se dedue esa resolución porque eso es una irresponsabilidad y un asalto que se hizo al Consejo. Yo soy coherente con lo que digo y con lo que hago. Yo voté por el sí. ¿Cómo se necesita que esté loco o que no haya llegado el mal de Alzheimer para que yo tenga que votar ahora una proposición de esa naturaleza? Tanto Figueroa como Raza insistieron. Nunca se hizo conocer al Consejo, no fue leído. El paquete de las 35 al parecer fue aprobado en paquete por parte de los concejales que estaban presentes en ese momento en el recinto. Situación que nos parece muy irregular y pues que no compartimos y en efecto no se conoció el contenido de esa proposición. Entonces llegó y dijo el secretario del Consejo. El contenido de esa proposición nunca se hizo conocer al Consejo, no fue leído. El paquete de las 35 al parecer fue aprobado en paquete por parte de los concejales que estaban presentes en ese momento en el recinto. Situación que nos parece muy irregular y pues que no compartimos y en efecto no se conoció el contenido de esa proposición. Entonces llegó y dijo el secretario del Consejo que el señor Torres, el doctor Torres, él modificó después la proposición. Míralo grave, eso lo acaba de decir el secretario, no lo digo yo. Como decía Jaime Hoyos Montúvar que en paz descanse para que no lo vayan a fregar por calumnia. Decía, no lo digo yo, lo dicen otros para que usted se entere, yo también lo digo, no lo digo yo. Me lo acaba de decir el secretario del Consejo. Ahora voy a pedir la derogatoria de esa proposición, precisamente porque no comparto. Yo voté el sí y no sé tan loco para votar ahora no.